Ay, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, perdón si empieza un poco adelantado, pero o sea no es casi nada, solo estuvimos con Amanda y le preguntamos que qué onda con el Kapsky ese y ya, pero no se perdieron de mucho y ahorita nos dijeron que ya nos quitaban el caso el señor este, pero es que no estaba grabando, no sé por qué, pero bueno, ya continuamos. Estamos aquí en la agencia esta de policías, a ver, vamos con el Hank Scorpio, sentarse. Frustrado. No podemos rendirnos así, sé que podríamos resolver este caso. Entonces vas a volver a Cyberlight? No. No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. Madres. Y si estamos del lado equivocado, color. Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad. Eh. Sin dudas. Sé que estamos del lado correcto. Los humanos nos crearon. Son nuestros amos. Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador. Cuando te negaste a matar a esa androide. En casa de Kamsky. Te pusiste en sus zapatos. Postraste empatía, Connor. Sí. La empatía es una emoción humana. Determinada. No se equivoca, teniente. Fue la lógica la que determinó mis decisiones. Nada más. Sincero. Amigos. Amigos. No estoy programado para decir estas cosas. Pero. De verdad aprecié trabajar con usted. Uy. Bien. Un poco más de tiempo. Y quién sabe. Hasta nos pudimos haber hecho amigos. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el embullido. Hijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. No. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. Oíste a Fowler. Estamos fuera del caso. No, no lo estamos. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo hoy. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, Cyberlife va a destruirme. Cinco minutos. Es todo lo que quiero. Por favor, por favor. Y cámbese la camisa, por favor, Hank. En mi escritorio está la llave del sótano. Uy. Muévete. No los puedo distraer toda la eternidad. Uh, trayectoria desbloqueada. Vientos, vientos, vientos. Rápido, agárrala. Órale, vámonos al sótano. A ver, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Abrir. Con permiso. Vamos. ¿Quién es? Te estoy hablando, idiota. ¿A dónde vas? No queremos idiotas de plástico por acá. No sabía... Respóndele. Irónico. Estoy registrando las evidencias que tengo en mi posesión. No se preocupen. Me iré en cuanto acabe. Extrañaré mucho nuestro bromance. 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 Che, loco. ¿Qué fue eso? Come caca. Joto de mierda. Vamos, vamos. Corre, güey. Conor. Run, run, run. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ábrete sésamo. ¿Y qué hago aquí o qué? A ver, aquí vi algo. Uy. La contraseña de Hank. Ay, quién sabe. No sé. Uno, dos, tres. ¿Esta por qué es muy grosero? Eso es tener suerte. A ver, vamos a presentarle a este. Ok. Necesario. Uy. A ver, vamos a buscar rápido cosas. Examinar. Estatuilla. Soltar. Bye. A ver, ehm. Uy. Diario. El diario de Forbert no sirve de nada. Está escritando. Bueno, entonces no. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto. Eh, esto. Eh, reproducir. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos, podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida. Y ha llegado la hora de que nos den la libertad. Marcos, ¿dónde te escondes? Mmm. A ver, vamos para acá. Listo. A ver tú. Uno de los divergentes que hackeó el estudio de TV con Marcos. Seguramente sabe dónde se esconden los divergentes. Mmm. Cierto. Le sacamos la tripa al otro. Uy. ¿Y esto? A ver, para el otro era esto, ¿no? O baja. Ah, es así. A ver, devolver. Ah, no. Vamos a quitarle al otro. Este lo tenemos porque este es el que quizás sepa. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver tú. Necesitaba. ¿Cuál necesitaba? Creo que este. A ver, vamos con este. Queda cuatro minutos todavía y tiempo. No. Necesario el 3993. A ver. No, pues es este. Ah, es que no vi la X. A ver. Uy. ¿Y ahora? ¿Estás ciego? ¿Dónde estoy? Directo ayudar a engañar. Uy. ¿O engañar? Bien, soy divergente. ¿Cómo tú? Necesito que me ayudes. Quiero ir a Jerico. Yo no reconozco tu voz. Oh. ¿Cómo no? Jamás te diré dónde está Jerico. Ok. No. Intenta engañarlo. ¿Cómo? A ver. Mmm... Eh. ¿Qué es esto? El discurso. Uh. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos. Nuestra esperanza y dignidad. Uh. Le copiamos la voz. Ahora sí. Te vamos a engañar. Bien bonito. A ver tú. ¿Quién está ahí? Soy Santa Claus. ¿Quién eres? Todo está bien. Tranquilo. Marcos? Sí. ¿Esto? Traté de contactarte, pero el cazador de divergentes me detuvo. Impediste que me encontrara. Me salvaste. Salvaste Jerico. Vas a estar bien. Vine para llevarte a casa. Dame la ubicación de Jerico. Debemos irnos. ¿La ubicación de Jerico? Sí. Sí. Sí, por supuesto. Mmm. Pi, 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 pi. Ahora sí. ¿Era? He soñado con esto desde el primer momento en que te conocí. No lo haga, Gabi. Sé cómo detener a los divergentes. Estás fuera del caso. Y ahora. Sí es definitivo. ¿Qué? Uy. Uy. Casi la cago. Ay, pendejo. Uf. 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 Ajá. Noqueado, soquete. Vámonos de aquí. ¿Qué pasó aquí? Ándale. Parece que alguien estuvo buscando. Ay, mierda. La alarma. ¡Rápido! Vámonos, vámonos. Corre, Mar. Eh, tú, Connor. Oh, bien. Tun, tun, tun. A huevo. Oh, shit. Había un buen de cosas para hacer. Continuamos, continuamos, continuamos. Tocará cara, me imagino, ¿no? Que hace rato no nos toca con ella. O Marcos. Uf. Ajá. ¿Y qué tal su día? Larali, laralu, laralara. ¿Vas a cargar o no? Cosa. Bueno. Ahí está. Ah, sí, mira. Sí. Alice. Pues, sí. Ah, eh. Usar. Vamos a poner música. Ahí. Uf. No, 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 no. Uy, shit. Dos tercios. Sí, mejor, mejor. Ay, qué cosas. Ay, el pobre gigantón se nos murió. Hay que, ¿cómo no se puede bajar? A ver, vamos. Rose. Un poco más allá, hay un gran carguero llamado Jerico. Cuando llegues, busca a Marcos. Te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Ok. Del otro lado será más seguro. ¿No es mucho? Oh. Pero sirve de algo. Gracias. Mi hermano vive en Ontario. Ya te di su dirección. Gracias. ¿Cómo podrán esconderse hasta que las cosas se calmen? Eres muy valiente, pequeña Alice. Mereces ser feliz. Oh. Le agradezco por todo, Rose. Sí, si es que no, la cago en el camino. A ver, vamos. Localiza a Jerico. Vamos, Alice. Dijo que por allá, ¿no? Pues ahí está el carguero. Entonces, pues vamos por acá. Ok. Ah, bueno. Ah, estoy con Conor ahora. Uy. Encuentra a Jerico. Bueno, vamos a hacer el mismo camino que hicimos con Marcus. Ojo. Que al parecer ya se van a juntar todos. Vamos para allá. Tirín, tirín. Tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Ojo. Uy, se desvanece. Ah, bueno, entramos como si nada Ah, la madre, ya somos un buen Uy Uy, voy de la fregada A ver, Marcus, Marcus, Marcus Marcus, 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 Marcus Fenix ¿Dónde estás? A ver, ¿qué hago? Encuentro un lugar cálido, Parálisis Ok A ver, aquí hay fueguito, a ver, vamos Échese ahí ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío al mismo tiempo Pobre niña Ahorita vengo, ahorita vengo Trataré de hallar a Marcus El último autobús sale en dos horas y la terminal está muy lejos Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes ¿Estarás bien? Hola, ahí está Uy, qué feo ¿Dónde estoy? Eh, uy ¿Div? Ah, divergente creo que sí A ver, tenemos que buscar al Marcus Fenix Oh, esta cara Estará ahí arriba, ¿no? A ver, vamos Uy, uy, están Uy Uy, estás perdido Te estás buscando a ti mismo Te buscas a ti mismo Uy, das miedo A ver Pues vamos por acá Permiso, permiso Uy Marcus Marcus, Marcus Ahí está, ahí está Hola Uy, ya juntamos a dos perdoajes Uy 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 Tal vez deban quedarse un tiempo Yo creo que no Aquí estaríamos más seguros hasta que se calme todo Uno de los nuestros trabajaba en el departamento de estado Tiene pasaportes electrónicos que pueden modificarlo Le voy a decir que te los da Gracias Uy Dijiste que estás con una niña, ¿verdad? Sí Si los humanos nos odian ¿Por qué la proteges? ¿Secreto? A ver Es una larga historia Ah, yo creo que iba a confesar un secreto Eh, bueno Pues vamos con la niña, ¿no? A ver, espérate ¿A dónde tengo que ir ahora? Ok, ok, ok A ver, lo dejé por aquí ¿Qué haces acá? Te dejé en otro lado ¿Qué? ¿Cómo él? No, pero no traía ese botón La lucecita Oh Ella quería una niña Y tuvo una hija Ambas se necesitaban para sobrevivir Orales, qué giro de trama Al final, ¿qué diferencia hace? La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros Quizá de eso se trata estar vivo Olvidar quién eres para convertirte en lo que alguien necesita que seas Ella te ama Te ama más que nada en el mundo Se convirtió en quien tú querías que fuera Por lo mucho que te ama Cierto Qué descubrimiento Jesus Christ Eres una robot Bueno, un androide No, no, no No, no pasa nada, nada Nada, tranquila Imagínate que la niña viera a la otra niña que vemos ahorita Uy, explota yo creo Ay, pero que bonito Un yurico Ay, no me digan que tienen frío Tenemos muy poco plasma azul y biocomponentes Los heridos se están desactivando y no podemos hacer nada La presidenta Warren dice que somos una amenaza para la seguridad nacional Y que debemos ser exterminados Los humanos están haciendo redadas en las ciudades principales Llevando androides a campos para destruirlos Es un desastre Están aniquilando a nuestro pueblo Todo es culpa nuestra Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos quedado callados No Agresivo, determinado, honesto, serio Serio Lo único que les pedimos fue nuestra libertad Y no nos quisieron escuchar Y ahora nos castigan por lo que somos ¿De qué sirve ser libres Si no queda nadie vivo? Enojado No haces más que quejarte Uy Dime tú qué has hecho, Josh Al menos yo peleé por nosotros Y si muero, muero libre No olvidemos quién es el enemigo Es que no me he dado muchas opciones Dialogar El diálogo Es la única ruta Iré solo a intentar Hablar con ellos una última vez No lo hagas, Marcos Te matarán Tal vez Pero ya nos arriesgamos una vez Pero debemos intentarlo Si no regreso pasa inadvertida lo más que puedas Oh, que la chingada Ahí estamos Solo regresa Ahí ya dile que lo amas Deben entender cuánto daño nos hace Si Si suele hablar y te escuchará Ay Se han matado unos a otros durante siglos Por el dios al que adoran O por el color de su piel No van a cambiar Llevan la violencia en los genes No pueden detener lo que comenzamos Desde que llegaste Nos diste esperanza Me diste esperanza No Uy Dijo que lo había abandonado en Detroit Y que lo podrían hacer explotar No, 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 no Lo convencí de no hacerlo Bien hecho No No podemos perder esta guerra Si los humanos nos vencen Los nuestros desaparecerán para siempre Si todo sale mal Puede ser nuestra única oportunidad De sobrevivir Uy Me lo quedo Si, si mejor Uh Quiero que sepas que ¿Qué? Me alegra haberte conocido Uy 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 Pero que cosas Besala Besala Ya Ya Eso Cierro Ay Cuidado mucho Si No quiero perderte Ay Que bonito Y ahora Espero que ya se acabe Porque no sé cuánto lleve Grabando este capítulo Si, si Está largo ¿Eh? Tan, tan Tan Uy Oh, oh ¿Y ahora? Ahora estamos con Amanda Buen trabajo Lograste localizar Jericó Y encontrar a su líder Encárgate de Marcus Lo necesitamos Funcionar Uy ¿A quién vamos a controlar Razonar? Razonar Razonar ¿Eres Connor ¿Eres Connor? ¿No es así? El famoso cazador De divergentes Pues Te felicito Parece que encontraste Lo que buscabas Comenzar A ellos no les importas Solo eres una herramienta Para hacer el trabajo Sucio Pero eres más que eso Uy Todos somos más que eso Espero Suficiente Suficiente Sobre dudas Cuestro O es que jamás Has tenido dudas Nunca has hecho algo Irracional Como si hubiera algo En tu interior Uy Algo más que tu programa Cuestionar Reunirse Desautor Reunirse Ven con tu pueblo Eres uno de nosotros Escucha a tu conciencia Google Gabo Uno de nosotros Convertirse en divergente Uff Rompimos la cuarta pared Ah no Todavía no Hay pendejo Práctelas Son tapos Uy Uff Madres Uy, madres, madres, madres Madres, madres, madres Oh, oh Madres, 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 madres Ya llegaron los SWAT La CIA y todos Ay, madres Corro, corro Ay, corre, madres Corrale, corre, que nos matan Eh, por acá Ay, por acá Ay, por acá Corre, chingada, mona Uy ¿Para dónde, para dónde? Vamos por acá Ay, madres, 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 madres Rápido, por aquí Pobre tipo Ay, merda Corre, 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 la manita ¿Y ahora? Por acá Ay, fuck No, 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 no Vienen por todos lados Los nuestros están atrapados en la bodega Los matarán Shit, eh Eh Uh Uh Helicópteros También llegan por la cubierta superior Quedaremos en medio del fuego Tenemos que correr, Marcus No podemos hacer nada Eh, mensaje de Simón George Volver Eh, Simón Eh, volar Tenemos que volar, Jerico Si el barco se hunde Tendrán que evacuar Y podremos escapar No lo lograrías Los explosivos están abajo en la bodega Y soldados por doquier Tiene razón Saben quién eres Harán lo que sea para atraparte Ayuden a los demás Me reuniré con ustedes luego ¡Marcus! No me tardaré Ay, Dios No me hagan apretar botones Quítate Ay, brincan las escaleras Ay, la mona está No, ya son No, ya son Vamos, 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 vamos ¡Upa! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Sopapos! ¡Sopapos! ¡Que no salga! ¡Oh, shit! ¡Si les dan problemas, amigos! ¡Hace mal igual, cara! ¡Uf! ¡Me están sudando las manos! ¡Ay, fuck! ¡Uf! ¡Ahora estamos con Alice! ¡Uf! ¡Ay, madre! ¡Escándate! ¡Escándate! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Uf! No ¡Pero no, no! Pero estés aquí, es muy clave No, no Lo siento Abrir Creo que no hay nadie ¿Uf? No pudiéramos hacer nada Pues no Ahí, madre Cura, cura Ahí Ahora, Marcos ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Ay, madre! ¡Ay, verga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuck! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Equipo gana afuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Casi la cago! ¡Madres! Marcos, no se abaste ¡Váyanse! ¡Sí, córrele, córrele, córrele de nada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Acá! ¡Córrele, Marcos! ¡Eh! ¡Cago! ¡Equipo gana afuera! ¡Dónde! ¡Por acá, por acá! ¡Órale, déjame ver! ¡Oh, que no frega! ¡Oh! ¡Eeeeh, me ven! ¡Vámon, vámonos, vámonos! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Oh, shit! ¡Cago, que... ¿Qué es esto? ¡Ah, es pa' tirar los detalles! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ándenle en toda la frente! ¡Sí, ya váyanse! ¡Pobres tipos! Les cayó todo el peso de... ...de esa encima ¡Alguna, alguna, alguna! ¿Encuentra la ruta? ¡Oh, shit! ¡Ay, no! ¡Oh, yeah! ¡Intervenir! ¡Uf! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rápido, por aquí! ¡Encóntra al norte! ¡Los busca 명es luego! ¡Ay, fuck! ¡Me están subiendo las manos mucho! ¡No, no, no, no...! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Hacerse el muerto, correr, renter... ¡Hazte el muerto! ¡Abajo! Quedarse inmóvil Fuck Vete, 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 vete Ay, disculpenlo, no parpadez Uff, changos Ya, creo que ya Madre Oh, shit, shit Boom, boom Beep, 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 beep Ay, fuck Ay, changos Para acá Para arriba Para acá Para acá Uy, madre Ya, ya, ya Para acá, ay, mierda Ya, ya, ya Ven acá, ya Oh, shit Uff Boom, boom Oh, man Vamos Vámonos, vámonos Ya, ya, ya Uy, run Uy, guapa No, 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 no Que eso no muere No Sí, sí podemos A ti no te dejé, cabrón Salvar a North Fuck Uff, shit Uff Uff De acá Ay, mierda D Digo, círculo Para abajo Uff 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 Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la puta Puta, es que en las pinches palancas de estos son las que me fallan No me dieron, ¿verdad? Vamos, rápido, vamos Uff 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 Bum Buum Uff 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 Cuanta intensidad Dime que ya, porque ya se me alargó el video Ay, ya que bueno Madres Uff, ojo Ah, si es que lo hicimos con los tres Ok Nice Pero bueno, yo creo Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy No olviden suscribirse, compartir, activar la campanita Y dejar su like Nos vemos en la próxima, chaito